¡Sorprendidos! ¡Sorprendidos! Muchísimo, porque más que una peña, es un encuentro de mucha gente amiga, porque conocemos a los organizadores, sabemos la clase de personas que son, porque nos contagiamos de esta hermosa alegría de compartir la música y de venir a Tucumán, que es algo que para nosotros es maravilloso, y porque sí, porque había que estar acá. Vivimos donde ni la sombra nos queda del suelo, y donde la sangre alimenta el sol. Al ser independientes, elegir el camino de ser independientes, hacer un disco de la manera que nosotros planificamos los discos, no es nada fácil. No solo por el dinero, sino por el tiempo que uno invierte. La realidad es que en un país tan fructífero como la Argentina, merece que todos los músicos tengan la oportunidad de poder grabar su material y dejar un testamento de lo que ha hecho en su vida. Porque un disco es eso, es una parte, es una parte, un fragmento importante de la vida. El disco también es una oportunidad maravillosa de contar sensaciones y visiones que tienen los artistas en particular, y de alguna manera buscar un testimonio y tratar de dejar un legado para generaciones futuras de un momento en particular que vivimos los músicos hoy independientes, que no son los mismos músicos independientes de la época del 60, 70, 80, porque hoy existen herramientas de comunicación poderosas que, bueno, de alguna manera también son de ayuda importante para llegar al público. Hoy el disco, el compa, el CD, es casi obsoleto. Hoy con un MP3 se llega a todo lado, con una bajada de internet se llega a todo lado. Pero esa bajada, ese MP3, no tiene una retribución económica. Y el músico... ¿Cultural sí? Cultural sí, por supuesto. Pero el músico no vive de la cultura que se genera únicamente. El músico también vive de que alguien vaya a verlo, pague la entrada, compre un disco, un CD, un pendrive, el formato que sea. Si no, no hay manera de que el músico pueda comprar la cuerda para tocar la guitarrita. El trabajo comunitario, el cooperativismo, hace que los artistas independientes no se olviden de otros artistas independientes. Y en este último disco contamos con el apoyo de un referente y principalmente un gran amigo, un gran humano, un gran artista, como lo es Bruno Arias, que participó en la producción del disco. Como también otros amigos que participaron en la producción del disco. Pero bueno, cuando uno habla de un par, de un semejante, cobra otro vuelo tal vez porque... Porque es un colega, un hermano, un compañero del camino con el que hemos transitado un sinfín de caminos juntos. Hemos pasado hambre también en algún momento. Y nunca se ha olvidado de dónde salimos todos, ¿no? Salimos del mismo pozo. Pero ser independiente significa, muchas veces, hasta tener que trabajar de otra cosa para sostener un ideal. Entonces, llegar al equilibrio de poder llegar a un material que a uno lo represente en toda la magnitud de cada palabra, de cada nota, es algo complejo. No es imposible. No obstante, no es imposible. No hablemos del derrotero, de que no, no se puede. No, poder se puede. Pero es muy difícil. No estoy de acuerdo para nada con este gobierno que acaba de entrar. No estoy para nada de acuerdo. Jamás voy a estar de acuerdo. De ninguna manera. No estoy en la vereda extremo contraria. Extremo. Y no como zurdo, sino como realista de la naturaleza. Que es otra cosa. Este gobierno en particular, elegido democráticamente por el pueblo, es algo que respetamos. Que si bien no acordamos en lo absoluto, dejaremos que obren y como nacimos en la calle y somos pueblos libres a la hora de tomar alguna decisión de cómo resistir. Que sin duda no nos va a temblar el pulso porque venimos de ahí, digamos. Nuestra canción nace de ese lugar, nace del pueblo, de la calle, de la mirada del hombre simple, de la introspección del originario también, no solamente del originario de acá, del originario también europeo. No estamos hablando del colonizador ese que... o el usurpador, no. Hablando de otra persona que existe, que tenemos también esa relación porque yendo muy a lo profundo somos todos, esto que te digo, somos semillas del mismo árbol. Ampliando sobre los mapuches o sobre la lucha de los pueblos originarios de este territorio, el pensamiento occidental, el pensamiento gringo existe desde hace muchísimo tiempo, más allá de este gobierno y los gobiernos que pasaron. Más allá de que se muestren ciertas cuestiones o intentos de inclusión, que muchas veces nosotros mirándolos desde adentro a veces nos pensamos de qué inclusión estamos hablando si la inclusión no la generamos juntos. Si yo me tengo que incluir a una plataforma tuya y tengo que aceptar tus condiciones y vos de mis condiciones de vida no sabes nada, es muy difícil que podamos acordar en una inclusión. Pero bueno, existen personas que lo que hay que destacar es el trabajo de los comuneros que están en las comunidades que viven, en las comunidades que defienden su territorio, que siembran la tierra, que cultivan ese espacio, que reclaman ese espacio como propio. En tanto y en cuanto el mundo capitalista en el cual estamos viviendo, siga significando que un pedazo de tierra con un grupo de personas dentro que viven en paz, sin animosidad, no solo de labrar la tierra, sino con la necesidad de vivir en paz en ese espacio siempre y cuando no se cambie el concepto de que esa gente permanezca en ese estado natural, estamos en una lucha permanente y vamos a seguir estando en una lucha permanente, porque hoy por hoy el capitalismo demuestra que una hectárea de campo es un espacio para sembrar. Y la tierra naturalmente no es así, no es un espacio que se siembra, naturalmente se reproduce, naturalmente crece, decrece, se modifica. En cambio el capitalismo masacra, 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 pueblo, árboles, animales, tierra, piedra, agua, más ejemplos no te puedo dar. Es la masacre de la vida en sí misma. Porque es una condición fundamental para poder tener vida, digamos, pero como cualquier hombre de campo, digamos, cualquier chacarero que necesita sus cantidades de hectáreas para poder sostener su vida, bueno, con los mapuches pasa exactamente lo mismo, necesitamos lo mismo. Fundamentalmente el respeto, fundamentalmente el que se desmilitaricen los territorios que están siendo blancos de leyes como la ley antiterrorista, que nos arman montajes, causas, se quedan con nuestros territorios, nos encarcelan. Bueno, esas cuestiones son las que hay que revisar profundamente. Hay que revisar profundamente en este continente y en la cabeza del humano que tiene que ver con esto cosas muy profundas. El egoísmo, la ambición, el ego, el poder, la guerra, la manipulación de la información, son cuestiones que las hacen un montón de corporaciones, de humanos enfermos, de personas que realmente están enfermas. Entonces, cuando uno se pone a batallar contra esas cosas, por lo general terminamos siendo en el mismo lugar. Terminamos tratando de dar canciones, terminamos tratando de acompañar a los paisanos en lucha, terminamos tratando de sostener las ollas populares de la gente que necesita apalear el hambre. Porque si esperamos ese cambio mundial de conciencia, capaz que nos asentamos a mirar cómo pasa la vida y tal vez no encontremos ese cambio. El cambio también está dentro de cada uno y si uno puede modificar su capacidad y despojarse del egoísmo y de ciertas ambiciones, seguramente la sociedad poco a poco se vaya transformando y los pueblos vayan encontrando el lugar, como cualquier pueblo libre del mundo merece, su propio lugar a donde manifestar su cultura y ser libres con su propia gente. Cuando uno intenta ser sincero con el camino que elige, no importa a donde, hay que gritar lo mismo. Cosquín en su momento nos cerró la puerta, fiero, siendo nosotros moscosos, siendo bastante inocentes en un montón de cosas. Hoy pasaron 19 años y ahora nos llama. Ahora nos llama Cosquín para que estemos en el festival. En aquel momento fue durísimo, casi quiebre. Hoy es un momento bueno, nos agarran un buen momento. Una consecuencia, el tiempo, la perseverancia, el profesionalismo, la paciencia, el vigor de decir no me bajo de lo que pienso. Esto no se negocia. Yo canto esto. ¿Te gusta? Vení. ¿No te gusta? No me lleves. Los festivales pueden ser festivales, son estructuras, montajes particulares. La música viaja, la música la conforma a aquel que la ejecuta, pero también las personas que la escuchan. Siempre apostamos a encontrarnos con amigos y tratar de hacer que la canción fluya y que genere un vuelo propio, y ese vuelo propio que genere pertenencia en las personas. Además, las canciones tienen que generar pertenencia en las personas para que nosotros podamos estar abrazados más tiempo en la música. La música nos abraza, está por encima de nosotros. Y conectar con esos estados, como pueblo, como personas que escuchamos a otros artistas en la vida cotidiana, inevitablemente nos hace un poco más ricos y más fuertes a la hora de decir dónde cantamos, cómo cantamos y de qué manera nos plantamos. Y eso, sin duda, es la victoria del arte independiente que no se mide ni en cantidad de personas, ni en cantidad de dinero, ni en cantidad de fechas. La calidad de lo que uno recibe de la gente es la paga absoluta que nos vamos a llevar y que le va a quedar seguramente a aquel que pudo conectar con uno y con la canción. Lo que hay para contar es para contar y es verdad. La verdad no se puede esconder. O sea, la puedes dibujar, mirar para un lado, para el otro, hacerte el boludo, pero está ahí, está metiendo ahí siempre el dedito, la verdad. Y en algún momento sale la luz y cuando sale la luz es reputable. Entonces, hoy salió Cosquí, mañana saldrá el Festival de la Empanada, el Famayá. Pasado será la Serenata de la Fajate, traspasado será el Festival de Canadá de Montral en Canadá. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque sí.